Música Jóvenes de la parroquia San José Obrero en Granada recibieron este domingo 20 de diciembre de manos del Obispo Diosesano Jorge Solórzano el Sacramento de la Confirmación Monseñor Jorge durante su reflexión compartió cómo debemos aprovechar este tiempo de adviento para abrir nuestro corazón al Espíritu de Dios El amor, el Espíritu de Dios habite en nosotros y ya estamos llegando al final de este tiempo hoy es el último domingo yo los invito a que aprovechemos este último domingo vamos a recibir las confirmaciones que es el Espíritu Santo aprovechemos a abrir nuestro corazón para que entre en nuestra vida el Espíritu del Señor que se aleje en todo el Espíritu que no son de Dios, de nuestras vidas y que nos impugnamos a recibir en nuestro corazón en nuestra vida el Espíritu de Dios con cámara de Axel Cruz para Panorama Cristo TV José Carlos Martínez